Continuamos recogiendo comentarios, análisis, percepciones y voces de lo que ocurrió el domingo en la elección de la Dirigencia Nacional de Acción Nacional. Es un resultado que no dejó satisfechos a toda la militancia, ha provocado diversas reacciones, pero sobre todo, cuál será hasta ahora la personalidad que adquirirá el Partido de Acción Nacional. Para seguir con esta recopilación de opiniones, nos enlazamos con Juan Miguel Alcántara Soria, quien ha estado observando de manera muy crítica el proceso interno de Acción Nacional. Y le agradecemos mucho que haya tomado la llamada. Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, un saludarte. Buenas tardes. Juan Miguel, pues rápidamente, dinos, de bote pronto, ¿cuál es tu opinión del resultado? Me parece que es muy ilustrativo este asunto de la participación, del nivel de participación apenas arriba de la mitad del padrón total de Acción Nacional. Y, pues, extrañamente, yo diría el setenta y tantos por ciento, casi ochenta por ciento, supuestamente las cifras, le dieron la victoria a Marco Cortés. ¿Qué te dice esto y qué te dice, evidentemente, las condiciones de cómo se desarrolló la contienda? Bueno, en lo inmediato, te diría que era previsible que la nomenclatura, o sea, la burocracia, quienes se han empoderado dentro del partido de tiempo atrás, particularmente con Ricardo Anay en la presidencia del partido y luego en la candidatura presidencial, y dentro de uno de ellos, Marco Cortés, que ahora quiere aparentar que lo traiciona y se distancia de él, pues era previsible que ganaran. Y esta es una crisis que yo, de percibo, va a ser distinta a muchas otras crisis que Acción Nacional ha tenido en el pasado. Rápidamente te comento, a mí me tocó iniciarme en los setentas con Efraín Osadmorfín, candidato presidencial, quien renuncia al PAN. Con él, después me ha tocado ver cómo renuncian al PAN expresidentes del partido, como José González Torres, como Pablo Emilio Madero, como Carlos Castillo Peraza, más recientemente, y ahora el último, precisamente este mismo domingo, Felipe Calderón, expresidente del partido, y además expresidente de la República. ¿Qué sucede en el PAN? Bueno, sucede mucho lo que en partidos de cuadros, aquí quiero rápido contextualizar, en partidos de cuadros distintos a los partidos de masas, cuando ya no se corresponden las coordenadas de vida democrática interna, de respeto a la institucionalidad interna, de grupos de camarillas, que no es la primera vez que sucede, las dirigencias o exdirigencias se renuncian al PAN y se van. Y esto lo hemos vivido toda la historia del partido. Quien se asome a esa historia verá que esto no es absolutamente nada nuevo. Es muy recurrente porque es un partido de cuadros, no es un partido de disciplinados que se quedan con el que manda y hacen lo que el que manda dice. Por lo tanto, bueno, pues vamos a seguir viendo eso. Yo sé que en próximos días se está preparando una renuncia masiva de panestas por todo el país y que o van a la idea de fundar un nuevo partido, como lo está en Mavet Zavala con Felipe Calderón, o van a ver otros nuevos horizontes. En conclusión, te diría, no es inesperado el resultado. Se sabía que la camarilla que Anaya probijó, cobijó en Guanajuato con Luis Alberto Villarreal y aquí en Irapuato, pues ya sabemos quiénes son, o en León los fieles a esa camarilla, pues obviamente iban a ganar y ganaron. Lo que me preocupa, y con esto termino mi primera opinión, es que hoy más que nunca se ocupan partidos en la oposición con bien planteados, bien diagnosticando la realidad del momento del país, siendo contrapesos, siendo equilibrio específicamente en el Congreso y el pan ya está totalmente desdibujado, ya está totalmente deshecho a nivel nacional y vamos a ver qué sucede, pero bueno, era una primera aproximación a tu punto de partida. Correcto. Juan Miguel, es interesante, ya mencionaste algo, lo que ocurre en Guanajuato. Guanajuato se volvió un estado que, digo, precisamente por estas condiciones de la alta burocracia, la cantidad de militancia que hay dentro de la estructura de gobierno, pues esto se presentó de manera muy ilustrativa, digo, los números al final de cuentas en Guanajuato fueron acordes a este conteo nacional. ¿Cómo ves estas repercusiones? Para muchos, y de hecho creo que esa es la lógica con la que se votó a favor de Marco Cortés, es la percepción de que esta dirigencia de alguna manera será un apoyo fundamental para el gobierno estatal, para el gobierno estatal, para la estructura que tienen de funcionarios. ¿Tú cómo lo ves? Digo, creo que al final de cuentas cabe hacer mención que uno de los rechazos que había hacia Marco Cortés era precisamente sus antecedentes. Bueno, pues a partir de ahora sus antecedentes también estarán marcando una pauta en lo que ocurre en Guanajuato. No sé cómo lo veas. Sí, pues aquí le pasa como cuando a los electores votaron por el PRI después de los dos sexenios del PAN. Diría en su momento algún analista, bueno, le perdonaron al PRI después de dos sexenios de panistas toda su historia de corruptelas, dictadura perfecta, daño al país, etc. Igual ahora, esta elección implica que los panistas que votaron por Marco Cortés están perdonando, limpiando, exorcizando todo lo que hizo mal Ricardo Anaya, todo lo que hizo mal la nomenclatura que se apropió del partido. Y bueno, aparentemente este es un borrón y cuenta nueva, como sucedió por un lado cuando Peña Nieto regresa a la presidencia de la República, y es un borrón y cuenta nueva dentro del PAN cuando llega Marco Cortés, a quien el propio Felipe Calderón ya había acusado siendo paisanos de ser traidor, mentiroso y corrupto. Entonces, pues mira, en la dinámica de quienes están dentro del PAN, bueno, pues ya dicen, bueno, pues borrón y cuenta nueva, es Marco Cortés y vamos con él. Yo tengo ahí la percepción de que en Guanajuato, pues por supuesto hay una alianza antes de Miguel Márquez Márquez con Ricardo Anaya, luego ahora la deriva Márquez a Diego Sinoe Rodríguez con Marco Cortés, y bueno, pues ahí se van apoyando unos a los otros, porque igual como Ricardo Anaya dejó hacer a Márquez lo que se le pegó la gana con el partido en Guanajuato, pues ahora hay que devolver en el flujo y reflujo los favores, y así entiendo por qué en Guanajuato, más allá de las directas sintonías de Marco Cortés y Anaya con Márquez y Diego, pues bajaron hacia otros niveles y así veo el resultado. Correcto. Planteábamos nosotros en alguna columna esta semana si esto finalmente planteará un regreso, digamos un retomar posiciones, retomar posicionamiento dentro del partido, precisamente cuadros como los que mencionaba Luis Alberto Villarreal, los hermanos Villarreal. Luis Alberto que tú recordarás con Gustavo Madero tuvo un ascendiente directo, llegó a ser coordinador de la bancada, después se envolvió en terribles escándalos y entre ellos el más delicado que tiene que ver con los famosos moches, cesa tres años en su actividad pública y luego retoma y con gran trabajo llega a colocarse como candidato a la alcaldía de San Miguel de Allende. Muchos nos preguntamos, bueno, con la llegada de Marco Cortés, muchos de estos cuadros que sufrieron descalabros tremendos en la opinión pública, en la percepción que llegaron a tener, pues otra vez tendrán una oportunidad plena, tú lo ves así, tienen el campo libre nuevamente para hacerse de espacios importantes en el partido. Pues mira, los pillos saben encontrar alianzas para caminar juntos o cuando menos para no ser obstaculizados en sus trayectorias. Yo estoy en la percepción de que Marco Cortés con Luis Alberto Villarreal se entienden perfectamente, son de la misma estructura mental, ética, política, van a caminar juntos, eso a mí no me queda duda, porque hacen lo mismo. Marco Cortés lo hizo en Michoacán, Luis Alberto Villarreal 8 en Guanajuato, ambos en la Cámara de Diputados hicieron lo mismo, es la misma camarilla. Ya en el Comité Ejecutivo Nacional se había denunciado tanto a Luis Alberto Villarreal como a Marco Cortés en la época de Gustavo Madero, no pasó nada, y bueno, pues el tema es que cuando no pasa nada la gente se siente impune, se siente que puede seguir haciendo lo que está haciendo. Y esa es parte de la tragedia hoy de Acción Nacional en primer lugar, del sistema de partidos en segundo lugar, y frente a López Obrador en tercer lugar. No tiene ahorita de momento López Obrador ningún contrapeso real y ahí hay que buscar cómo lograr que se hagan esos contrapesos. De acuerdo. Pues Juan Minel es parte de lo que estamos analizando en Guanajuato, lo que ocurre a nivel nacional. Yo creo que es un tema que hay que estar observando, sobre todo cómo se desempeña y cómo se lleva a los hechos este planteamiento de reconstrucción, de reencuentro con cuadros, así lo mencionó Marco Cortés, que iba a buscar a los cuadros que habían tenido o que se habían sentido agraviados en algún momento, reencontrarse con ellos, incluso habló de diferentes cuadros, habló propiamente de Felipe Calderón, cosa que rechazó inmediatamente del expresidente. Ver cómo hace ese trabajo, yo la verdad dudo mucho que tenga mucho avance, creo que se ha manifestado concretamente la reacción que ha tenido su nombramiento y pues bueno, si me permites, pues seguiremos en contacto para seguir analizando lo que vaya ocurriendo. Estoy a tu disposición y saludo a nuestros escuchas. A ti, gracias. Hasta luego, buena tarde.